18 de agosto de 2019, fue un día inolvidable para el fútbol boliviano. El estadio Hernando Siles fue testigo de un partido lleno de sorpresas y emociones. Cuando San José se enfrentó al poderoso conjunto celeste y dio la campanada al vencerlos por un contundente 1-4. Fue una auténtica hazaña. Desde el pitido inicial, la besita se adueñó del partido, mostrando una iniciativa arrolladora y sacando ventaja en un terreno complicado donde pocos logran brillar. Y fue entonces cuando apareció el verdugo de la Academia Paseña, Carlos Saucedo, quien con su garra y determinación se convirtió en el protagonista indiscutible de la tarde. Con un gol tempranero, la visita tomó la delantera.